¿Cuál es la nueva estrategia? Con la comunicación también como una herramienta de diálogo, de tender puentes de la sociedad y también uno muy importante que es el buen gobierno y también el empoderamiento de la mujer como directiva. Somos muchas mujeres, una compañía dirigida por mujeres, tenemos que pelear esa causa.